¡Suego de más cormosco lindo! ¡Den esta cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Den esta cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Den esta cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Eribo! ¡Investa! ¡Haz el bifo de la idioma! ¡Den esta cosita! ¡Ay! 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 ¡Hasta algo! ¡No puedo! ¡Visto encasado! ¿Qué he hecho yo para ganar a este desprecio? ¡Es que no lo sé! ¡Quiero una explicación! ¡Aaah! ¡Qué amo! ¡¡¡¡Aaah! ¡Aao! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 ¡Uh! No era un hombre, era una mamá ¡Uh! Una vez cuando tenía siete años ¡Fue sentir un plato muy claro! ¡Eso cambió mi vida! ¡Aaah! 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 ¡Baaah, buen mamá! ¡Gracias! ¿Eh? Pienso que sujetas no es mi mamá Oye, está delicioso Pero no lo hagas Oye, está delicioso 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 Oye Oye Oye, está delicioso